El día me dio un texto que tiene una parábola y que explica con mucha facilidad qué cosa es lo que ha pasado en el mundo. Monos. 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 Mono. Monos. Mono. Mono. Monos. Monos. Mono. Monos. 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 Quiero un solo mono. Quiero más monos. Se encuentran monos. Monos. Todos. A cazar monos. 10 dólares por cada mono. 20 dólares por cada mono. 35 dólares por cada mono. 50 dólares por cada mono. Todos. A cazar monos. Compran monos. Todos. Cazan de monos. Escuchen, escuchan. Todos. Compran monos. Todos. Cazan de monos. Escuchen, escuchan. Cada mono. Habían monos. Escazaban los monos. Compran monos. Un solo mono. Cada mono había monos, contra de monos, solo monos. En el boche había monos, unos cuantos monos, la cantidad de monos, monos. Y tienes de monos que no servían para nada. Nosotros no somos como los Orocos, yo los conozco.